A mismo de tema, luego de varias horas de debate, finalmente la Cámara de Diputados de la República Oriental del Uruguay rechazó la anulación de la ley de caducidad, informe de nuestros enviados. Fue un tenso debate que se extendió por más de 14 horas, desde pasadas las 15 de ayer hasta las 5 y 30 de la madrugada de hoy. Tal como se preveía, la votación de 49 por sobre 98 diputados resultó un empate, con lo cual fracasó el intento por anular la ley de caducidad en Uruguay. Esta mañana, todos los diarios reflejaron con grandes titulares lo sucedido en la Cámara de Diputados, mientras en la calle la gente opinaba. Mi opinión es que la ley es inmoral, pero no se pueden desconocer dos plebiscitos que consagró la gente. Eso hay que reverlo de alguna forma. Creo que está bien, creo que ya el pueblo decidió dos veces, basta de seguir insistiendo con el mismo tema. Es cuestión de pensar hacia adelante. El error se cometió hace mucho tiempo y me parece que los derechos humanos no tienen que ser llevados a un plebiscito. El hombre clave, cuestionado por el fracaso y que generó la división del bloque oficialista del Frente Amplio que impulsó esta medida, fue el diputado Víctor Semproni, ex de Tupamaro, víctima de torturas en dictadura, compañero de militancia del presidente Mujica, quien se abstuvo. Hizo un discurso donde fundamentó por qué no apoyaba la decisión del Frente Amplio. Señaló que lo hacía por respeto a la ciudadanía que había ratificado en dos plebiscitos la polémica ley de caducidad. Si bien yo no comparto porque discrepo con el resultado de las consultas populares que se hicieron, porque creo que las dos están viciadas de cierta legitimidad, que no es lo mismo decir que legalidad. Fueron legales, pero las considero ilegítimas en función de los procedimientos que se utilizaron. Fundamentalmente la segunda, donde hubo un pronunciamiento popular, pero se votó solo con una papeleta. Y como esa papeleta que era la que proponía anular la ley de caducidad no tuvo mayoría, se descarta. Pero hay una interpretación de que los que no la votaron están de acuerdo en que la ley quiere. Y la diferencia fue muy chica, apenas de cuatro puntos. Por consiguiente, yo tengo mis dudas de que dentro de ese 52 que no la votó haya una mayoría superior al 48 de aquellos que querían que esta ley nefasta, inconstitucional, atentatoria y algo probiosa para el sistema legal uruguayo, que entendemos que hay que borrarla, bueno, haya quedado vigente. Tras fracasar aquí en el Congreso, en Montevideo, la anulación de la ley de caducidad, el tema de la violación de los derechos humanos durante la dictadura militar en Uruguay pasó al terreno político, según opinión de algunos. Los derechos humanos se politizan, se deslegitiman. La política es el arte de la negociación. Y los derechos humanos no se negocian. Entonces no hay nada que negociar. Por lo tanto, lo que suceda en el escenario político ahora vendrá si hay una derogación y si hay actos institucionales del poder ejecutivo para lograr que las causas se abran. No es el tema. El escenario político surge porque fue en el escenario político que en el 86 inconstitucionalmente se aprobó esta ley. El tema es que el escenario político tendrá que solucionar un problema con la ley. La justicia y la verdad van por otro camino.